Bueno, estamos con el alcalde, me imagino que contento por este regalo que se le ha hecho a una de las chiquillas de la mejor empanada de Calama, ¿no? Sí, muy contento de poder participar de esta linda jornada, una jornada de la chilenidad y sobre todo, además, tener la participación de varias agrupaciones folclóricas que nos han delitado con sus bailes, con su puesta en escena, con su danza y por supuesto lo que nos convoca es la mejor empanada de Calama 2017. Una bonita jornada, fue muy peleado, la verdad que tenemos tremendos exponentes de la parte culinaria en lo que es la empanada, así que muy contentos porque hubo mucha participación, hubo bastantes locales, comerciales que se entusiasmaron y se animaron a ser partícipes de esta competencia, así que bueno, ahí hubo una ganadora que felizmente fue la empanada más rica y fue muy peleado, pero efectivamente tenemos ya la mejor empanada 2017 en Calama. ¿Así como esta actividad, vamos a tener más actividades todavía? Claro, se viene un último programa, de hecho nosotros hemos, por las redes sociales, hemos divulgado nuestro programa de Fiestas Patrias, el que sin duda tiene que ver con mucha participación ciudadana, de la gente, ahora ya prácticamente este viernes estamos inaugurando las ramadas populares en Calama a las 6 de la tarde, así que desde ya invitamos a todos quienes nos escuchan, auditores y quienes nos ven, para que se sumen a la inauguración, vayan todos, va a estar bonito, vamos a, estamos cambiando la locación, vamos a ver cómo funcionamos en la ex finca San Juan, así que ahí estamos trabajando con mucho esmero, con mucho sentido del patriotismo, para que ojalá a todos les vaya bien y que la ciudadanía tenga un lugar donde ir. También el desfile también va a ser ahí, va a ser en la avenida Chorrillo, así que estamos generando una etapa muy bonita en torno a las fiestas patrias. Y la seguridad, ¿cómo va a estar en la finca? Bien, la verdad que estamos trabajando en conjunto con carabineros, también que hemos tenido reuniones de coordinación, así que lo vamos a trabajar con algunos guardias que nosotros tenemos en el ámbito de seguridad nuestra, y también en conjunto en coordinación con carabineros, para idear un cordón y un plan de seguridad integral, y en conjunto también con los locatarios que se han organizado para también trabajar en conjunto con nosotros, la seguridad de sus locales, y la idea es que haya vigilancia constante, así que con las policías vamos a tener ojalá el ambiente propicio para que la ciudadanía vaya con tranquilidad a disfrutar de nuestras ramadas populares. Lo que la gente siempre nos ha preguntado, ¿hasta qué hora van a poder funcionar las ramadas? A ver, bueno, las ramadas comienzan el día viernes a las 6, hasta las 4 de la mañana, y así sucesivamente. Van a ser todos los días prácticamente, hasta las 4, solo el día domingo, que es el día que se van a cerrar un poco más temprano, en torno a la 1, más o menos, pero en lo demás hay harto horario disponible para que todo el día la gente pueda disfrutar de la ramada. O sea, hacer el llamado a la gente que vaya a pasarla súper bien. Sí, que lo pase bien nomás, con responsabilidad, porque si va a beber, por favor, no conduzca, no maneje, para que no ponga en riesgo ni a la familia ni a sus semejantes. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien, pues un abrazo, un saludo a todos los auditores, que tengan un lindo día, celebren con alegría, optimismo y muchas ganas de esta linda fiesta patria. Hasta luego.